El amor El amor El amor Se refleja Así es contrario Olvidando Tristezas y agravios Del tiempo Con este precioso acuerdo Rebranzas 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 Y todo lo que fue como un universo nuevo Ante las dificultades de esta vida Aprendimos A ser fuertes Me diste Esperarse nuevas fuerzas Como forma De quererme No hay que fingir El amor Se refleja Así es contrario Olvidando Olvidando Tristezas y agravios El tiempo Con este Precioso acuerdo Rebranzas 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 En tanto Rebranzas Y de amor Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos De todo lo que fue como un universo Nuevo Un universo nuevo Tú me abrazas Me abrazas Me besas Me besas Entrando en mi éxtasis El amor Me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Tú me abrazas Me abrazas Tanta en mi éxtasis El amor Del amor De ti que Cuándo se quiere de ver así No hay que fingir el amor Me suele本 Tanta en mi éxtasis El amor Quis cierto Llino Nada se compara Ttail Y yo Tú me abrazas Te abraas Nenors En el amor Todo se fue Se comió en realidad i- mówiyo Tá Nenors Nenors En el amor Te abrazas Te abresamos Te acaricias, te quedas como tu favor Te cariño No hay más Hoy llega su puerta la vacía Pensando en el éxtasis, el amor Te acaricias, te quedas como tu favor Pensando en el éxtasis, el amor Me encuentro en tu corazón Pensando en el éxtasis, el amor Me descuco poco a poco a poco a poco Pensando en el éxtasis, el amor Pensando en el éxtasis, el amor